Nena, no me llames que ya estoy acostado, repasando sociales, don Amador ha puesto un examen, entra a los cuestionarios, no va a probar nadie, no quiere estudiar, no puedo más, todos los días corre, lo que quiero es volar, y vuelo de un lado a lado, y otro lado, moviendo todo el body porque estamos en carnaval, busca un antipasí, bajo ya, y vente con los paparragos a soñar, le cortas tu color de piel, mi cuela, y lucha con lo curar estas fiestas sin igual, sin igual, mueve tu cola, mueve las alas, un brazo arriba, otra espalda, esa cintura, si es la que gira, vamos abajo, luego para arriba, y el carabal tiene que ser feliz, di que sí, di que sí, y el carabal tiene que ser feliz, di que sí, y el carabal tiene que ser feliz, no puedo más, todos los días corre, lo que quiero es volar, y vuelo de un lado a lado, y otro lado, moviendo todo el body porque estamos en carnaval, busca un antipasí, y vamos ya, y vente con los paparragos a soñar, no importa tu color de piel, ni tu edad, disfruta con lo curar estas fiestas sin igual, sin igual, mueve tu cola, mueve las alas, un brazo arriba, otra espalda, esa cintura, gira y se gira, vamos abajo, y luego para arriba, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!